Música Yo tenía alrededor de 13 años, quizá un poco antes, entonces empecé a sentir una necesidad de trascendencia, una necesidad de... Me empecé a dar cuenta de que el mundo como se vivía, solamente en búsqueda de dinero, de comodidades, de relaciones, de tener una novia, de tener una pareja, de tener esa felicidad de la vida como tal, del mundo como tal, no te proporcionaba la felicidad. Y en esa época es súper raro, es súper difícil, porque yo tenía 15 años, ya te digo 13 años, 15 años, y empezaba a sentir esto. Entonces, incluso, yo le comentaba a alguien, mi práctica espiritual comenzó mucho antes de conocer a mi propio maestro, cuando ya conocí propiamente a mi maestro, mi maestro me dio el camino del sendero, y me hizo entender todo lo que yo tenía, la confusión que tenía en mi mente, porque tenía todo un shampoo en mi mente. Entonces, te decía, antes de conocer a mi maestro, empecé a sentir esta falta, como que algo me faltaba, algo no estaba completo en mí. Y yo sé que a mucha gente le da esto pasado a los 30, este sentimiento de soledad interior, este sentimiento de insatisfacción, o de un vacío, o mucho más, sí. Y empecé a leer mucho, empecé a estudiar, empecé a tratar de meditar, me sentaba en silencio, hacía meditaciones. Tuve algunos tipos de experiencias internas que no las comprendía de ninguna manera, y tampoco las intelectualizaba, no les daban mucha importancia, solamente las vivía. Pero lo que sí era, era claro, que nada era claro. O sea, que no había claridad. Simplemente había algo que no lograba ver con claridad, y que me llamaba algo más. Y cuando terminé, cuando terminé el tercer curso del colegio, me sentía bastante abrumado, porque estuve a punto de quedarme de año. Terminé con muchos, muchos rojos en mi libreta, tenía como nueve supletorios, en esa época la educación era distinta, quizá para mí era mejor, porque había mayor disciplina. Hoy día los nuevos chicos no tienen respeto alguno hacia la autoridad y hacia nada. Hoy día te puedes pasar de año sin problema. Yo me estaba a punto de quedarme de año. Y no me quedé de año, estudié, lo pasé, pero me observé a mí mismo y me di vergüenza. Me di vergüenza. O sea, me vi a mí mismo y me dije, yo tengo todo. Tengo una casa, tengo estabilidad, tengo muchas comodidades, tengo amigos, tengo facilidades. Y todo esto es como un regalo que la vida me ha dado y yo no lo estoy aprovechando, yo lo estoy desaprovechando. Y no es que soy tonto, porque tonto no soy, soy súper inteligente. Lo que soy es vago. No le estoy dando importancia. Y me dije a mí mismo, es el momento de redireccionarme, es el momento de disciplinarme, de volver a esa disciplina. Y lo pensé así, a devolver a esa disciplina que tengo en mí. Que tengo en mí. Y empecé a dedicarme con más ahínco a la práctica de mi meditación, a la búsqueda espiritual y a las artes marciales, que era lo que yo hacía. Pero no había una dirección clara. Y mi padre, que había sido parte de la escuela de autorrealización, fundada por el padre de Ávila, se preocupó un poco al ver mi cambio, porque mi temperamento cambió, me alejé un poco de mis amigos. Pero fue un proceso pequeño, como que me alejé un poco, me volví más retraído, me estaba leyendo mucho, me hice vegetariano y comía mal, bajé de peso. Y empecé a tener ideas como muy incoherentes que no eran aplicables con la realidad que vivía. Entonces, tenía un sentimiento de una búsqueda espiritual así tan chico, sentí ese vacío grande de la vida que me había dado cuenta que la vida no me iba a dar, que el mundo no me iba a dar la felicidad que yo buscaba. Que esa felicidad solamente la podía encontrar dentro de mí. Y me hacía sentido todas estas filosofías que había conectado, que hablaban de encontrar esa paz y esa felicidad dentro de ti a través de la meditación, del yoga, pero no tenía dirección correcta y coherente. En ese instante me lleva a la escuela de autorrealización y me inscribe en el curso. Estamos hablando años 90, inicios de los 90, quizá años 91, 92. Hago el curso y me siento esto. Aquí es. Y todo lo que tenía así como que no era claro empezó a tomar forma. Era como que me habían entregado el rompecabezas y no tenía las figuras allí. Entonces, poco a poco empecé a darle forma a esta gran figura del rompecabezas y a entenderlo todo. Y al poco tiempo, el instructor, un excelente instructor, Danny Levitt, que es el que daba el primer nivel, creo que lo sigue dando, excelente instructor, me encantó, me motivó mucho, pero luego tuvimos oportunidad ya de conocer al maestro, al padre Dávila, que era el maestro. y eso fue para mí algo duro porque yo no quería nada que tener que ver con la religión católica, así, no quería nada, sino nada. Sacerdotes, religión católica, aléjate de mí. Porque encima había escuchado a un sacerdote católico en una iglesia decir, y todos los budistas, y todos los indios, todos los hindúes, y toda otra religión, todo eso se va a ganar al infierno, entonces yo como, ese hombre se volvió loco, ¿no? ¿Cómo puede estar diciendo esta cosa? Namaste, namaste, ¿cómo puede decir esta cosa? Y desde este momento yo no puedo ser parte de una religión que es así, que odia, donde hay odio, donde hay rechazo, donde van, donde hay también cosas hermosas que yo ya había visto en el budismo cosas hermosas, en el hinduismo cosas hermosas. ¿Cómo pueden ellos rechazar esto? Entonces no quería saber nada. Pero no importara cuánto yo rechazara esa idea cuando conocía al Padre, era un maestro, por dondequiera que lo veas, no era un gran orador, no era una persona que dedicaba a entretenerse, a entretenerte, perdón, era un maestro, donde había sabiduría, y eso me llamó, me llamó mucho, no importa cuánto yo rechazara la idea de lo del sacerdote católico, de eso, este hombre, este hombre tiene esa experiencia interna y yo quiero tener esa experiencia y él me la puede brindar. Siempre lo digo, con sus virtudes y sus defectos, porque también el Padre David era un ser humano, un ser humano y todos tenemos virtudes y defectos, pero era un grande, un iluminado, tenía esa claridad de su mente, ese corazón tierno, bondadoso, de carácter, no fuerte, tenía un carácter fuerte, pero era un maestro, un maestro y esa presencia en mi vida se volvió poderosa y empecé a seguir la disciplina del yoga, tanto recomendada por él y por todos sus estudiantes que en ese momento eran mis profesores y así empezó, pero empezó por ese sentimiento de vacío y luego se convirtió en un largo camino de estudio, de práctica, de dedicación, de subidas y bajadas, un camino que es largo, pero mira, algo interesante que si en esa época nosotros, la mayoría de nosotros o las personas que se acercaron al yoga, nos acercábamos al yoga como una herramienta de transformación interior, como una herramienta que buscaba encontrar esa felicidad que el mundo no te la está dando, entonces, hoy en día quizá el acercamiento al yoga hay mucho más acercamiento desde el fitness, mucha gente se acerca al yoga por la salud, quiero estar más saludable, quiero tener bienestar, quiero ser más flexible, quiero apoyarme en otros deportes, a veces se convierte en un complemento de mi deporte, de repente yo hago corro y mis piernas se tensan mucho, quiero relajarlas, pero también necesito aprender a respirar, el yoga me ayuda a aprender a respirar, en tal caso, la realidad es que todos tenemos estereotipos con relación del yoga, o sea, como tenemos una idea, cuando uno no practica yoga, tiene ideas sobre el yoga que no son correctas, sobre la meditación, sobre la práctica, por ejemplo, cuando uno no conoce de filosofía de la India, tienes ideas sobre lo que dice la filosofía de la India, pero no tienes la claridad sobre lo que está diciendo, entonces vas y te inventas y lo adaptas a tu creencia, a tu condicionamiento, a tu estructura, y tú dibujas esa realidad, que no es, me explico, que no la estás viendo con claridad, entonces, hoy en día, sin embargo, hoy en día, el acercamiento más hacia el yoga es principalmente por la salud, es principalmente por la salud, se ha vuelto una especie de sinónimo de salud, y hacia antes de los 90, años 80, 70, recordarás que veníamos de la época de los hippies, ¿verdad?, de la época de los hippies, donde había todo este despertar de conciencia, esta búsqueda de conciencia, y el yoga y la meditación eran parte esencial de esta cultura, ¿no?, entonces, y de alguna manera, esta, esa conciencia, de saber que el yoga como tal era una herramienta de transformación interior, de búsqueda interior, era clara, todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo sabía. Bueno, el yoga ha sido realmente una tabla de salvación, en todo sentido, quizá, uno de los mayores regalos es la capacidad de poder ver que, que tanto la enseñanza como la práctica, como la experiencia, es algo que crece, y crece, y crece, y se expande, y se expande, y se expande, que nunca se ve, que nunca se ve limitado, en la vida, entonces, creo que uno de los mayores regalos que el yoga nos puede dar es el hecho de poder descubrir esa paz que tenemos dentro de nosotros, o mejor dicho, eso que realmente somos, lo que realmente somos. Muchos de nosotros vivimos apegados a nuestros condicionamientos, a nuestras estructuras, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro ego, no de una forma negativa, pero, si, de una forma limitativa, se convierte en un límite, un límite de mi experiencia, donde, por ejemplo, hoy, estamos viviendo este momento difícil del coronavirus, pero muchos lo viven desde la histeria, y desde el pánico, desde la no aceptación, desde el no entendimiento, entonces, cuando, una de las cosas que el yoga te da, porque el yoga es, el yoga es sumamente objetivo, el yoga es claro, el yoga es práctico, entonces, lo que busca desarrollar en ti es justamente esa practicidad en la vida, esa objetividad en la vida, el yoga, el yoga no se contenta y no se queda nunca en teorizar, el yoga no se queda en ideas, el yoga no se queda en razonamientos, en intuiciones, es como, ni siquiera el yoga se va a centrar en profecías, o sea, hoy en día, lastimosamente, hay mucha mezcla entre, por ejemplo, todo este mundo pseudo espiritual, esotérico, por así decir, que tiene una realidad dentro del mundo del yoga, porque es el yoga su base, ¿me explico?, del conocimiento interior, del conocimiento de la mente, del conocimiento de todos los planos, del entendimiento del mundo y de la vida, pero también hay un contenido enorme de fantasía y charlatanería detrás de todo eso, hay mucho charlatán y hay muchas cosas que la gente se inventa o que uno está fantaseando, entonces el yoga evita fantasear, el yoga va a entender cómo funciona la vida, por eso hace un par de días hablaba o mencioné acerca de los predicamentos de la vida, en el Bhagavad Gita se menciona vejez, enfermedad y muerte, es algo natural, pero nos aferramos a la vida como que fuera eterna, como que vamos a vivir por siempre y como no queremos dejarla ir, entonces el yoga de alguna manera nos vuelve a regalar ese entendimiento de la sabiduría y a entender lo que realmente somos, quizá para mí en todo este tiempo obviamente de caminar de la mano con la práctica del yoga lo que voy a sentir es gratitud hacia todos estos maestros, estos grandes maestros que entregaron este conocimiento para que llegue hasta nosotros y tratar de alguna manera de poder seguir transmitiendo este conocimiento que no le pertenece a nadie, que no le pertenece a nadie, a veces a mí me causa mucha gracia cuando hay escuelas que dicen oh, se va a perder la enseñanza del maestro, si hacemos tal cosa se va a perder la enseñanza del maestro, la enseñanza no se puede perder porque la enseñanza no es el maestro, la enseñanza no le pertenece a nadie, la enseñanza es enseñanza y es universal, es universal, no le pertenece a nadie y se da el caso se puede morir el maestro y la enseñanza va a seguir quizá no siga a través de esa línea de ese vehículo de esa escuela incluso a lo mejor la escuela desaparece esa tradición desaparece aquí en la India aquí hay ashrams por todos lados y mi maestro visitó un ashram muy bonito hace algunos años el Gita Ashram pero ya no hay ningún maestro tenían una escuela para niños tenían una cantidad de cosas enseñanza del yoga meditación pero ya no hay nada se murió el maestro y los discípulos también desaparecieron y se desapareció toda la escuela pero no ha muerto la enseñanza porque aunque a través de esa línea no haya seguido la enseñanza la enseñanza va a seguir a través de otras líneas y sigue siendo enseñanza es enseñanza universal una de las cosas por ejemplo y que hay que entenderlo que ese entendimiento no es gratuito no llega por arte de magia no llega por arte de magia entonces por eso hoy en día podemos ver la cosecha de la práctica de meditación en la vida de la gente que está meditando y ahí es donde viene también entender muchos de nosotros por comodidad o por adaptarnos al mal entendimiento del mundo moderno separamos entre yoga y meditación como que fueran dos cosas una cosa es el yoga y otra cosa es la meditación y de alguna manera identificamos al yoga como las posturas asanas y por ahí las respiraciones y meditación otra cosa y no hay tal cosa no hay tal cosa yoga es meditación yoga es un sistema de meditación que utiliza el cuerpo y las asanas utiliza las distintas técnicas una metodología integrativa que integra distintas partes no está separada no está divorciada de la meditación entonces cuando una persona practica yoga de verdad pero bien practicado en el que utiliza este método que es multicomponente a ese sentido por ejemplo el doctor Sadbir Singh de la universidad de Harvard que estuvo en el Ecuador para el Sadhana Yoga Conference él me decía una cosa importante me decía el tema es que cuando el yoga no funciona adecuadamente no es que el yoga no funcione es que la gente no está practicando utilizando el método de forma multicomponente porque el yoga es un método multicomponente no es como acá meditación acá las asanas no para que funcione al 100% hay que practicar ese método multicomponente que tiene un factor corporal que tiene un factor mental energético y tiene un factor espiritual entonces toda esa esa metodología multicomponente puesta en práctica da resultados los da hoy en día hoy en día la gente te dice decimos muchas tonterías entonces decimos muchas tonterías y una de las tonterías que solemos decir es yo no soy religioso soy espiritual entonces ahora ahora te voy a decir what the hell that that means entonces como what entonces si vamos a entender la espiritualidad y entendemos la espiritualidad la espiritualidad es la ortopraxis a diferencia de la ortodoxia para que una persona sea espiritual tiene que haber una práctica espiritual eso es así es como entendemos el término así se entiende el término espiritual una práctica una disciplina una persona espiritual no es no es alguien que ay no a mi yo amo a las ballenas y soy vegetariano y soy ecologista y creo en el universo no una persona espiritual dentro del contexto de lo que de lo que la espiritualidad realmente significa es una persona que practica una disciplina espiritual eso es una persona espiritual que practica una disciplina espiritual que está haciendo un esfuerzo consciente de autodescubrirse de profundizar en sí mismo y de ir traspasando de ir superando cualquier limitación que tenga en su vida ya sea en su carácter ya sea en su en su forma de ser ya sea en su pensamiento ya sea en sus estructuras cualquier cosa que lo esté limitando en su vida pero su principal objetivo es el conocimiento interior descubrir esta realidad detrás de la vida detrás de esta vida material que sostiene de alguna manera la vida material pero para eso se requiere eso no es gratuito eso no es porque yo me imagino eso no es porque yo me siento así me siento no, no, no eso es una práctica y la espiritualidad de forma tradicional siempre se ha entendido como la parte por ejemplo por eso podemos hablar de espiritualidad hindú o espiritualidad budista o espiritualidad cristiana o espiritualidad islámica son las prácticas es lo que se llama lo que se llama en 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 se le llama ortopraxis la ortopraxis y no la ortodoxia porque la ortodoxia vendría a ser el conjunto de dogmas de creencias de de ideas y la ortopraxis viene a ser la práctica la práctica lo que yo llevo a la práctica para realizar eso en lo que creo o lo que estoy buscando ok entonces hoy en día damos mucha mucha apertura a esta visión espiritual como de de un relativismo en el que no hay claridad sobre sobre mi objetivo pero hay un hay un tipo de respeto hay un tipo de respeto por la vida hay un tipo de respeto por los demás esa espiritualidad termina siendo como que tú no te metes conmigo yo no me meto contigo o sea un poco esa espiritualidad termina siendo así y es y es un poco etérea es un poco irreal termina estando más bien en ideas en fantasía y no tiene mucho que ver con ser una buena persona o ser una mala persona simplemente no hay una práctica espiritual no hay una ortopraxis y al no haber una ortopraxis entonces no hay la espiritualidad la auténtica espiritualidad explico ok en ese sentido cuando entendemos el término espiritualidad como práctica una persona espiritual 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 es una persona que hace una práctica psicofisiológica psicofísica la que sea dentro de un contexto para obtener un objetivo ese objetivo el descubrimiento interior la autoralización y esos términos irán cambiando de religión en religión de tradición en tradición de filosofía en filosofía de maestro a maestro de escuela en escuela podrán cambiar un poco esos términos pero la esencia sigue siendo la misma ok esa espiritualidad es ese flujo de conciencia que se desarrolla por medio de una práctica y ahí es donde venimos lo que hablamos antes por ejemplo el momento de hoy la gente que está en general en bastante calma serenidad es la gente que tiene una práctica espiritual y a través de esa práctica viene desarrollándose viene encontrando ese estado de calma y sabiduría y cambiando obviamente también el funcionamiento de su cerebro porque por un lado por ejemplo el cerebro el sistema nervioso funciona de una forma entonces cuando tú produces cierto tipo de hormonas se producen cierto tipo de reacciones en la vida y cuando tú produces otro tipo de hormonas se producen otro tipo de reacciones en la vida entonces hoy en día está el tema de por ejemplo de los beneficios psicofisiológicos de la meditación del yoga están más que probados en universidades en instituciones en laboratorios de investigación y el yoga es sumamente efectivo y solvente para poder desarrollar una actitud positiva frente a la vida para poder dar espacio al enfrentarte a un problema poder permanecer relajado poder permanecer sereno pero ojo eso también va a ir a nivel de cada desafío porque también llega un nuevo desafío y es un desafío totalmente nuevo el que te tienes que enfrentar y ahí es donde tu práctica espiritual va a adaptarse para alcanzar ese estado para llegar a poder dominar sobre esa situación nueva entonces en este momento en el que estamos viviendo todos estamos viviendo una situación nueva nadie había vivido esto antes y eso va a crear de alguna manera una cantidad de reacciones totalmente distintas a perdón a lo que estamos a lo que hemos vivido antes y eso va a crear reacciones emocionales mentales hormonales en nuestra vida que nunca antes habíamos vivido esto es totalmente nuevo y cada uno obviamente en su propia realidad tú estás encerrado en tu casa yo estoy encerrado en la India en un hotel Buda decía no existe mayor dicha mayor felicidad no existe mayor dicha que la paz interior y esa paz esa paz es dicha esa paz es dicha para Mahansa Yogananda definía decía hay dos tipos de paz la paz negativa y la paz positiva la paz positiva es la dicha es la felicidad pero es interior es esa sensación interna de paz pero a la paz positiva entonces todos en definitiva queremos obtener eso queremos lograr eso y la vida nos va enseñando que eso afuera no lo vamos a encontrar que eso no está afuera no está en la pareja no está en el dinero no está en no está en ir a un concierto no está en ir a un viaje a la India no está afuera está adentro y si no lo encuentras adentro no lo vas a encontrar en ninguna parte si lo encuentras adentro tuyo no importa si estás encerrada en Quito no importa si estás en Kumbaya no importa si estás en Shantaya que es tan bonito el centro de yoga allá en Kumbaya no importa si estás aquí en Rishikesh en la India no importa no importa donde quieras que estás vas a estar en calma y por supuesto enfrentando la realidad de ese problema de esa situación hay personas que la están pasando difícil para conseguir comida para otros hay otros que lo están pasando difícil porque no tienen a la mano sus comodidades del día a día etcétera 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 pero es como tú como tú lo acabas de ver o sea no importa la forma en que veas un poco la vida si tú utilizas una metodología de autodescubrimiento de autotransformación y de todo lo que eso incluye porque esto obviamente tu propio cuidado tu salud tu aceptación el ser agradecido etcétera 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 una lista etcétera pero si haces eso entonces eres una persona espiritual si no eres una persona que piensa mucho y sueña mucho pero no hay práctica una persona espiritual realmente es una persona responsable que tiene responsabilidad la habilidad de elegir tu respuesta una persona responsable una persona que que tiene esa habilidad sea la situación que venga ante su vida tiene que hacerse responsable enfrentarla ¿no? observarla trabajar sobre ella y eso empieza contigo mira es súper curioso porque y va a conectar con todo lo que has dicho cuando por ejemplo se hacen estos retiros de vipassana que son retiros ancestrales que se vienen haciendo desde el tiempo ancestral para desarrollarse en la práctica de la meditación ahora esto es importante también recalcar que el vipassana y la meditación del yoga tienen una íntima conexión así que no vamos a separar eso como que fueran dos cosas distintas a veces las personas no tienen un estudio completo de la historia de la meditación y la ciencia de la meditación y las separan como que fueran dos cosas distintas como que no no tienen conexión o relación alguna ¿no? y en ese sentido hay que decirlo no estas técnicas están conectadas estas metodologías están conectadas recordemos que hacia el mundo antiguo el mundo de la meditación era todo un mundo los yoguis eran grandes yoguis indistintamente de las religiones o filosofías a las que pertenecieron ¿ok? eso es importante por eso hay yoga hindú hay yoga budista hay yoga jaina hay yoga hay distintos yogas pero yoga sigue siendo yoga y va a tener sus funciones en estas distintas prácticas pero en los retiros de vipassana una de las recomendaciones por ejemplo es a la gente que vaya sin teléfono sin móvil sin celular que no lleven material de lectura no puede llevar material de lectura y durante el retiro que son 10 días encerrados no pueden hablar ni no pueden emitir sonido por su boca y no pueden hablar entre ellos pasas 10 días en silencio no tienes material de lectura o sea no puedes escuchar música debes estar absolutamente en silencio y eso que tú decías estate un momento contigo empiezas a sentirte ¿qué es lo que sucede? que a partir del segundo o tercer día la gente no se soporta no se soporta a sí mismo ¿por qué? porque tienes que empezarte a ser responsable de ti mismo hacerte responsable de tu mal carácter hacerte responsable de tu ansiedad hacerte responsable de tu intensidad hacerte responsable de tu irresponsabilidad hacerte responsable de 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 tu forma de ser inoportuna entonces empiezas a auto observarte ya no ya no tienes una distracción no tienes un teléfono que te distrae no tienes un libro que te distrae no tienes una computadora te quedas absolutamente en silencio ahora estoy aburrido y tienes que verte obligatoriamente verte hay gente que que al tercer día o al cuarto día se va del retiro porque no puede más consigo mismo y van a poner un sinnúmero de excusas que no te puedes imaginar no que no otra vez será no estoy preparada este no es mi camino este no es mi camino este mi camino es otro es el yoga lo que no quieres es enfrentarte a ti mismo y tratamos de buscar muchas veces prácticas pseudo espirituales o espirituales o yogas fáciles o métodos sencillos que de alguna manera estén hechos a mi propia a mi propia estatura ¿por qué? porque no me exigen crecer porque no me exigen no me exigen nada y estamos en una cultura donde tenemos hoy día los colegios las escuelas llenas de muchachos malcriados que no están dispuestos a seguir disciplina de ningún tipo y padres de familias que los solapan que los solapan simplemente puede hacer lo que quiera que haga lo que le dé la gana que no entregue los deberes y un sistema educativo en Ecuador no sé en el mundo pero en Ecuador hoy día que te permite hacer lo que tú quieras y no hay responsabilidad y siempre tienes una excusa no es que hoy día no me siento bien no es que no es que no tengo el dinero suficiente no es que está acá fulanita se peleó conmigo no es que estoy hoy día estresada no es que hoy día estoy ansiosa ok entonces estoy ansiosa enfrenta la ansiedad observala reconocela pero no tengas un aparato para para luego tener una distracción porque eso no te permite enfrentar y hacerte responsable de lo que está viviendo en ti y ahora y es muy seguro es posible que si estás deprimido que si estás deprimido y eso hay que reconocerlo hay que reconocerlo y pero ¿qué voy a hacer con eso? me voy a responsabilizar sobre eso pero lo que es pero nuestra forma inmadura de lidiar con estas cosas es distrayéndonos con otras cosas tengo un problema de pareja y me busco otra pareja para distraerme con otra pareja y no ver cuál es el problema que está habiendo en mí porque si yo tengo un problema con la pareja es porque hay un problema conmigo también un problema de pareja es de dos tú tienes un problema yo tengo un problema entonces ¿qué está habiendo? o tengo un problema en mi vida que no quiero resolver y me pongo me distraigo todo el tiempo con el YouTube con amistades con otras cosas para no ver el problema por eso me voy de viaje muchas veces llegamos por ejemplo a una casa uno llega a su casa ¿verdad? y pones música porque no quieres escuchar el silencio porque en el momento en que empiece el silencio te empiezas a escuchar a ti mismo a tu mente al que te dice al que te dice dijiste que ibas a hacer dieta y no has hecho dijiste que ibas a hacer dieta y no has hecho no voy a escucharte voy a ponerte la música para olvidarme eso de allí ah pero también dijiste que ibas a trabajar sobre este cambio en el carácter y sigues ahí ojo entonces el hecho de poderte auto observar de tener esa oportunidad de sentirte de auto observarte de reconocerte de aceptar una realidad más allá por ejemplo hoy en día se ha vuelto muy popular una frase que la gente dice abraza tu sombra abraza tu sombra o sea en este sentido hay que reconocer hay que reconocer pero nunca puedes quedarte allí tienes que seguir avanzando por ejemplo te dicen abraza tu sombra y a veces lo entendemos en un sentido equivocado como decir ok acepta que eres mal genio y sigue siendo mal genio esa no es la forma por supuesto todos tenemos partes negativas hay que reconocerlas y trabajar con ellas para ir hacia adelante obviamente no puedes rechazar porque lo que rechazas se hace más fuerte y tampoco puedes renegar sobre cosas que tienes en tu vida tienes que aceptarlas y mejorarlas y hay cosas que de repente por ejemplo hablamos de una enfermedad incurable hay enfermedades que tenemos que pueden ser incurables pero como voy a trabajar yo con esas enfermedades como que voy a hacer para que eso no se vuelva un gran problema en mi vida y tenerlo por ejemplo regulado un problema de depresión arterial un problema de repente cardíaco verdad un problema diabetes por ejemplo que tipo de alimentos puedo tomar que no tomar de forma consciente y responsable frente a esa situación igual a nivel mental a nivel de mi carácter a nivel de mi psicología que hago yo que herramientas utilizo para que eso no se convierta un problema en mi vida o que o que su su acción se reduzca y no sea tan complicada tan difícil verdad entonces en ese sentido hay que hay que valorar bien nuestra autotransformación nuestro automejoramiento nuestro automejoramiento verdad como una herramienta de desarrollo espiritual bueno primero tenemos que entender el ADN o sea primero entender esa información que viene a nivel genético de nosotros tanta información tanto por un lado positiva como negativa y muchas veces tenemos tendencias genéticas en nuestro ADN por ejemplo tendencia la obesidad tendencias a enfermedades cardiovasculares tendencia a distintas cosas verdad entonces una una de las cosas que va a hacer el yoga obviamente es ir transformando nuestra estructura física mental energética y por supuesto cerebral también permitiendo el desarrollo de una nueva información genética cambiando información en nuestro ADN pero de forma positiva no de forma negativa entonces si tú en tu ADN y en tu información genética vas a tener ciertas tendencias a cierto tipo de enfermedades la práctica de ejercicio físico el yoga te van a te van a permitir mejorar esa situación en tu propia vida y eso obviamente se va a convertir en una transformación también por ejemplo se ha comprobado que la práctica de la meditación transforma la estructura cerebral trabaja distintas áreas del cerebro a nivel positivo entonces si el yoga hace un trabajo de transformación en el área del ADN pero siempre es positivo nunca de forma negativa en donde se practica más yoga en el mundo yo creo que en Estados Unidos es muy posible que en Estados Unidos en Estados Unidos tienes muchos muchos practicantes de yoga no sabría decir si Europa no creo que América creo que Estados Unidos tiene muchas opciones de yoga también obviamente hay todos estos yogas que de yoga no tienen nada como hacer yoga con cabras como hacer yoga con perros una cantidad de cosas que son más bien para entretener a la gente y no el hecho de la práctica del yoga pero Estados Unidos tiene una gran practicante de yoga también depende de su población no estaría no podría decir mucho que por ejemplo que la India tiene muchos practicantes de yoga más bien pareciera que en Occidente se practica más yoga que en la India como tal sin embargo en la India si hay una cosa interesante hay una cosa bonita que en la India la comprensión del yoga si es distinta que en Occidente porque ese entendimiento es como una herramienta de transformación hay el entendimiento de yoga como una herramienta de superación personal por un lado y de autorrealización y verás que ahí viene por ejemplo el término yogui hoy día en Occidente cualquier persona que se para de cabeza o se para de manos y que va al gimnasio de yoga a hacer tres veces yoga por semana es un yogui todo el mundo es un yogui pero aquí tú nunca dirías en la India gratuitamente alguien un yogui si tú le dices a alguien yogui es como le estás diciendo que es un santo que es un místico que es un gran buscador espiritual entonces ese término yogui se usa con mucho respeto con mucho respeto y para mí eso es muy bonito o sea ver el respeto que se le presenta a esa palabra tan hermosa definición tan hermosa de yogui como realmente un buscador espiritual dedicado entregado entonces eso para mí es muy bonito me gusta mucho esa visión del respeto hacia el yoga y hacia el yogui el yoga sigue siendo una herramienta de transformación está considerado la mañana la mejor hora para practicar yoga la mente está más calmada el cuerpo está más calmado el cuerpo está más sereno tu equilibrio hormonal y bioquímico es distinto que en la tarde y en la noche entonces obviamente al ser más positivo al ser un momento más sádvico más puro de tu cuerpo en la yurveda también cuando ya has salido del sueño las primeras horas de la mañana son muy recomendables para cualquier tipo de práctica incluso por ejemplo tú te das cuenta la gente que hace ejercicio en la mañana se siente súper bien durante todo el día en cambio cuando haces ejercicio en la noche no necesariamente sientes el mismo nivel de bienestar entonces la mañana tiene una cantidad de beneficios bioquímicos mentales psicológicos que seguramente no podría decirte sobre el COVID y sobre este tema del virus no podría decirte pero ante cualquier enfermedad la mañana va a ser un excelente momento para practicar ejercicio prevenir enfermedades tener tu sistema inmunológico alto entonces es un excelente momento en cambio durante el día sobre todo en este momento que estás encerrado que estás perturbado que de repente te frustras durante el día es mejor empezar tembando en la mañana y hacer esa transformación y ese cambio bioquímico y energético en la mañana es una muy buena recomendación ahora quizás una recomendación que sí les quisiera dar sobre todo en este tema del COVID y ahora sí a nivel de salud para todos ustedes y es que realmente las prácticas de yoga que queremos hacer en este momento recordemos que el yoga es un universo de métodos un universo de técnicas y todas estas técnicas han sido investigadas en laboratorio pero hay que decir la verdad y hay que decir lo que es a nivel de laboratorio las técnicas que mayor que mayor beneficio presentan son principalmente las técnicas de relajación las técnicas de respiración y las técnicas de meditación las posturas del yoga tienen las posturas del yoga tienen principalmente una un aporte multicomponente para que se pueda desarrollar adecuadamente estas tres técnicas de las que hemos hablado pero practicar yoga sin estas técnicas no va a crear el efecto que tú estás buscando necesariamente entonces las técnicas de relajación las técnicas de respiración las técnicas de meditación son las que van a hacer el trabajo principalmente a nivel parasimpático y ese y ese aspecto parasimpático que trae la calma la serenidad en nuestro sistema nervioso el buen tono del nervio vago el buen tono del nervio vago la buena segregación de serotonina de dopamina de distintas de distintas hormonas se van a ver presentes principalmente en el momento de la relajación y de la meditación es cuando se va a incrementar entonces si realmente quieres fortalecer el sistema inmunológico Shavasana Shavasana no dejes que los alumnos se vayan Shavasana si realmente quieres fortalecer el sistema inmunológico meditación meditación y no tanto movimiento 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 eso está bien para otro tipo de acciones físicas por supuesto también produce dopamina por supuesto pero no fortalece el sistema parasimpático como lo hace las técnicas de relajación de respiración y de meditación allí está la fuerza la fuerza real del yoga y esta otra parte es un componente que apoya y que aporta a ese trabajo eso hay que tener súper claro Namasté saludos a todos gracias gracias